... ...desde 2019 que esta actividad la empezamos a impulsar... ...por además con esta idea de ser muy colectiva... ...muy de participativa, muy de diversión... ...asociar la música a valores como pues de generar comunidad... ...y de generar pues amistad y diversión alrededor de la música... ...pues bueno, ahora vuelve a tomar ese origen ¿no?... ...hemos estado tres semanas en el conservatorio... ...han pasado 1200 escolares por el conservatorio... ...en pequeños talleres acercándose a los instrumentos... ...a la música, a nuestro contexto... ...a un centro que tenemos además que podemos enseñar con mucha solidez... ...y ahora como colofón nosotros tenemos un himno... ...que es la canción de musicoles... ...que anima a estudiar música, a venir al conservatorio como bien sabéis... ...y hoy toca eso, grabar un videoclip donde todos se vean reflejados... ...donde todos disfruten, disfrutar de este ambiente lúdico... ...y sobre todo que el conservatorio, que es un centro público... ...con centro profesional, con muchísima dotación... ...con muchísimas especialidades y mucha oferta educativa... ...también se ha conocido por toda la comunidad escolar... ...y además no sólo desde una perspectiva puntual... ...como muchas veces se hace en un concepto didáctico... ...que es muy efímero, sino que haya una continuidad... ...por eso nosotros nos esforzamos mucho... ...en que durante varios meses compartir materiales con los colegios... ...que trabajen sobre material que nosotros diseñamos... ...sobre la canción que diseñamos, vengan al conservatorio... ...y con un acto colofón, pues todos juntos aquí... ...que hoy se han echado mucho atrás porque el día apuntaba mucho calor... ...pero bueno, estamos creo que casi 700 niños escolares... ...y además de Linaria y la comarca... ...es muy importante recalcar el apoyo del área de educación del ayuntamiento... ...y también de la Consejería de la Delegación de Desarrollo Educativo... ...que sin ellos y siendo un centro público... ...pues toda esta actividad no se podía desarrollar... ...así que muy agradecido también por su impulso. Me voy a dar las gracias a los medios de comunicación... ...por estar aquí con nosotros y dar cobertura a este importante evento... ...que pone en marcha, como bien dice el director del 2019... ...se tuvo que paralizar por la pandemia... ...yo he tenido la ocasión de estar aquí con mi alumnado... ...conociendo de primera mano esta actividad... ...y como bien él ha comentado con sus datos técnicos... ...más de 1200 alumnos son los que han pasado durante estos días... ...por el conservatorio para conocer su instrumento, su itinerario... ...y yo desde la Consejería de Desarrollo Educativo... ...nos puedo felicitar por ese trabajo que realizan continuamente... ...tanto equipo educativo como toda la comunidad educativa... ...es una manera de visibilizar los itinerarios... ...y las enseñanzas que se ofrecen desde este conservatorio profesional... ...aquí en la ciudad de Linares... ...y como bien comentaba nuestro director ¿no?... ...qué mejor manera que como colofón... ...a todas esas actividades previamente planteadas... ...se llegue a este día en el que nuestros alumnos... ...de la localidad de Linares... ...y también de lugares aledaños... ...creo que también está Vilches... ...y también en la Estación Linares Baeza... ...bueno pues como colofón ¿no?... ...esa actividad tan lúdica, tan bonita, tan alegre... ...como grabar un videoclip ¿no?... ...para que se quede en la mente todo ello... ...y lo tomen como algo lúdico pero que sepan ¿no?... ...que sepan que hay un escaparate aquí... ...que tenemos un conservatorio profesional... ...que tenemos gente muy profesional... ...y que bueno que tienen la posibilidad... ...de acercarse, de conocerla... ...y bueno y a través de la familia de Buenos... ...pues también como no... ...tener la opción de apuntarse al conservatorio... ...y formarse musicalmente. ...se trata pues de un proyecto al final de... ...que lo que busca es la inmersión... ...es un proyecto de inmersión musical... ...que lo que busca es que los escolares... ...estén sensibilizados y cada día se sensibilicen más... ...sobre la importancia de la música... ...y que bueno que quieran realmente... ...estar en el conservatorio... ...y que quieran aprender música ¿no?... ...creo que es una actividad que se repite... ...porque sigue funcionando... ...y en la idea de educación por supuesto... ...pues estamos encantados de poder colaborar... ...de alguna forma dentro de este proyecto... ...un proyecto amplio... ...en el que colaboran muchísimas entidades... ...pero por supuesto que... ...la más importante es el conservatorio de música... ...en este caso la labor que lleva a cabo Esteban... ...que yo creo que no se podría realizar... ...este proyecto tal y como lo entendemos actualmente... ...sin su participación... ...entonces creo que es importante también visibilizar... ...que las administraciones públicas... ...estamos para apoyar... ...pero que si realmente no fuese... ...por las personas que hay detrás... ...empujando este tipo de proyectos... ...no se llevarían a cabo... ...y el resultado pues es una plaza llena... ...de escolares que están disfrutando... ...y que van a disfrutar de la grabación... ...de este videoclip... ...así que desde el área de educación... ...agradecer por supuesto al conservatorio... ...y a la delegación... ...por el apoyo y que al final llevan a cabo... ...con este tipo de proyectos... ...y desde el área pues siempre vamos a estar... ...apoyando este tipo de proyectos. Pero sí... Gracias por ver el video... Gracias por ver el video